Este 2020 se inició con buenas noticias para la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas, pues lograron un segundo lugar en el séptimo premio ICAP a la innovación hacia las buenas prácticas en la administración pública. En el concurso se postularon 30 proyectos y uno de ellos, el trabajo que realiza la Oficina de Gestión de Proyectos Comunales que tiene ya tres años de creada. Para nosotros es un honor recibir este galardón. El objetivo de este premio es promover la mejora en las administraciones públicas de la región a través de investigación orientada a la innovación y a las buenas prácticas. Es importante dar a conocer que no es la primera vez que hemos sido nombrados ya a nivel nacional a través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el IFAM. Fuimos nombrados como una buena práctica. Es un proyecto, esta oficina realmente así se presentó en el concurso, la Oficina de Gestión de Proyectos Comunales y de esa forma nosotros estuvimos participando en 30 proyectos, de los cuales fuimos elegidos en un segundo lugar. Durante mi experiencia como líder comunal siempre vi la necesidad de la creación de una oficina de gestión comunal en la Municipalidad de Buenos Aires para que ayudara al desarrollo del Cantón de Buenos Aires. Eso lo propuse, lo propuse cuando ingresé como alcalde, fue aprobado por el Consejo Municipal y hoy pues nos da la gratitud y la felicidad de que la oficina participó en el séptimo premio a la innovación en la administración pública, desarrollado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública y logra el segundo lugar en 30 proyectos presentados por instituciones de América Central y de países del Caribe. El primer lugar lo gana Guatemala y el segundo lugar lo gana Costa Rica con la Oficina de Gestión Comunal de la Municipalidad de Buenos Aires y el tercer lugar lo gana El Salvador y pues eso nos lleva a tener un reconocimiento no solamente nacional de una idea y un proyecto que solamente existe en la Municipalidad de Buenos Aires sino que ahora a nivel internacional. Muy orgullosos nosotros de esa iniciativa que en algún momento tenía en su plan de trabajo el señor alcalde y que nosotros ayudamos a que fuera realidad y hoy ya esté dando los frutos, no solo ese galardón en República Dominicana que nos va a ir a representar la encargada del departamento, por cierto con todos los gastos pagos por parte de la organización, verdad, para evitar malos comentarios, sino porque la oficina más que ese galardón ha venido haciendo cosas que en otros periodos no se pudo, por ejemplo a dinamizar la ejecución de partidas específicas donde era un proceso muy complejo, eso lo hemos dicho hasta el cansancio, ejecutar un proyecto en esta municipalidad era un tema muy complejo y hoy gracias a la oficina los procesos, los líderes han retomado confianza en que sí se puede ejecutar proyectos. Con esta oficina se le brinda apoyo a todas las organizaciones comunales del cantón. En esta experiencia que apenas tiene tres años de existir y que ha hecho de que el superávit de más de 500 millones de colones que existía en partidas específicas en todo el cantón, hoy ya hemos ejecutado alrededor de los 350 a los 400 millones de colones gracias al trabajo que ha hecho la oficina de gestión comunal, un proyecto que trajo esta administración porque hemos creído que hay cosas importantes que tenemos que resolver que no se han resuelto en más de 35 años, eso es lo que hemos hecho y hoy me siento somente agradecido con Dios y feliz de que nuestro cantón comienza a dar pasos importantes y esta noticia pues extraordinaria. Atendemos a todas las organizaciones, a líderes comunales, es una oficina de puertas abiertas como usted lo mencionó, no solamente el tema de organizaciones sino también proyectos a través del nuevo programa de OVOV, que es un pueblo, un producto, hemos estado apoyando emprendedores y hoy tenemos un registro de 143 emprendedores, es un programa que tampoco existía en la municipalidad y que ahora se está ejecutando a través de esta oficina. Es importante mencionar que este proyecto pues fue una iniciativa de la administración actual al ver una necesidad en sus comunidades de la falta de ejecución de proyectos. Tras obtener el premio habrá beneficios. Este premio nos va a traer todo un módulo de capacitación que va a ser impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, y también va a ser promovido nuestro cantón a nivel nacional. Yo creo que también a nivel nacional e internacional, Centroamérica y el Caribe, dar a conocer Buenos Aires es un beneficio bastante grande, también porque nos va a permitir que seamos conocidos y que también se pueda implementar o fomentar el turismo. El galardón será entregado en el marco a la celebración del décimo foro de la Fundación Pública de Centroamérica y el Caribe, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de enero de este 2020 en República Dominicana.